Por supuesto que nos interesa potenciar CUNAMAS, cuenten con eso, desde ya cuenten con eso. CUNAMAS es un mecanismo, es un servicio que permite que las personas aprendan a hacer estipulación temprana, sus niños, que permite que la mujer salga a trabajar y el hombre salga a trabajar sabiendo que sus niños están protegidos, están cuidados, están alimentados.